¿Cuál era el presupuesto destinado al programa personal de integración y empleo? ¿Y cuál es el ejecutado cuando a día de hoy faltan dos meses para acabar el año? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, señoría. El presupuesto del que se dispone es idéntico al que se ha dispuesto en sus últimos años, lo que significa una cosa, que a pesar de que hay menos solicitudes, como usted mismo ha reconocido, nosotros hemos mantenido el grado de intensidad y compromiso con este programa del que se benefician las personas que más carecen. Esta es la realidad. Usted me dice que el presupuesto nos agota y que hay menos demandas de las que había en el año 2009 cuando se constituyó ese programa. Y es verdad, hoy hay menos demandas de las que hay entonces. ¿Cuál es la causa fundamental de esta reducción en las demandas? Tres causas fundamentalmente. En primer lugar, que hoy hay menos paro que el que había entonces. Y, lógicamente, a menos nivel de paro, menor número de personas posibles y potenciales que pueden solicitar este programa de integración en el empleo. En concreto, hoy en Castilla y León hay 85.200 parados menos que los que había en el año 2013. Por tanto, 85.200 personas menos que podrían solicitar este programa porque, lógicamente, no están en el paro y, lógicamente, hoy están teniendo un puesto de trabajo, están trabajando. En segundo lugar, la causa es también que se ha fortalecido en los últimos años, como ustedes conocen, la renta garantizada de ciudadanía. La renta garantizada de ciudadanía, y aquí está la consejera de Familia, se impulsó por parte de la Junta de Castilla en el año 2007 y, desde entonces, se ha modificado en varias veces, siempre con el objetivo de ampliar el número de posibles beneficiarios. Personas que podrían haber sido protectores de la pie en el ámbito de empleo prefieren optar por el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía que se ha venido fortalecido precisamente para llegar a más colectivos y a más personas. Y, tercero, que se ha venido prorrogando en el tiempo, a pesar de que no estaba previsto así, el plan Prepara. El plan Prepara, usted sabe que surge en plena crisis económica ante una situación tremenda de incremento en el número de parados por parte del Gobierno de España que se prorrogaba cada seis meses. El Gobierno actual de la nación decidió que la prórroga fuera automática mientras el nivel de paro estuviera por encima del 18% y, ahora que el nivel de paro ha bajado del 18% en el conjunto de España, el 17,4% según los últimos datos, podría haberse renunciado a seguirse manteniendo. Y, sin embargo, el Gobierno, también en instancias de la Junta de Castilla y León, ha decidido mantenerlo. Por tanto, son causas que han determinado la reducción del número de beneficiarios de este programa. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Gracias, presidenta. Mire, según los datos que dispone este grupo, ustedes han recibido 1.322 solicitudes. Si se hubiesen aprobado todas, hubiesen ejecutado, hubiesen gastado 3.379.000 euros. Pero, como desgraciadamente no será así, con mucho gastarán 1.800.000 euros, de los 7.500.000 euros previstos. Y así llevan unos cuantos años, presupuestando en una cantidad y no ejecutándolo. Eso sí, a la hora de vender el producto, de maravilla, se lo tengo que reconocer, lo venden de maravilla. La pregunta, yo no sé si se habrá agotado el tiempo intencionadamente, es qué tienen previsto hacer con el sobrante, con esa cantidad presupuesta y no ejecutada, en ese concepto en concreto. Muchos nos tememos, pues como la mentira que están siendo los presupuestos, a seguir pagando deuda. Han engañado a estas Cortes y a los ciudadanos. Se les ha llenado la boca a ustedes, el Partido Popular, de hablar de recursos propios en la lucha contra el desempleo y en políticas sociales. Y luego resulta, señor Carrido, que no lo ejecutan. Se lo han dicho los agentes sociales, yo tenía el placer de hablar ayer con ellos, y me decían que les han instado por activa y provasiva a que amplíen las condiciones a acceder a dicha ayuda. Flexibilicen los requisitos para llegar a más personas. Rebajen la edad de 55 a 50 años. Es un colectivo que, por desgracia, lleva mucho tiempo el desempleo. Compartimos nosotros esa reflexión. Tendrán que dar una revisión total a dicho programa y replantearse qué hacer con este colectivo de mayores de 55 años, que son aproximadamente 8.000 personas con pocas expectativas de incorporarse al mercado laboral. La posibilidad existe de bonificar esos contratos para esas personas que se puedan incorporar. Si a esto lo sumamos, que Castilla y León está a la cola de los desempleados sin prestación, una tasa de cobertura muy baja por debajo de la media del país. Fueron ustedes quienes modificaron. Hay 430.000 personas que no alcanzan los ingresos de 8.200 euros, etcétera. Ayer había un informe de comisiones obreras en el que yo creo que no quedaban muy bien parados ustedes, señores del Partido Popular, sobre la pobreza. Son ustedes los que han quedado o los que manifiestan claramente cuáles son sus preferencias. Prefieren pagar la deuda a ayudar a los más necesitados. Por lo tanto, lo sentimos, hagan caso a los agentes sociales y si necesitan alguna colaboración, este grupo está dispuesto a echársela. Muchas gracias. Gracias para un turno de dúplica al consejero de Empleo. Hombre, pues la primera colaboración es que cuando hable de Castilla y León hable bien. Usted dice que los datos de pobreza de ayer eran muy malos para Castilla y León, pero si decían que teníamos seis puntos menos de tasa de pobreza que la media de España. Y usted nos viene a decir justo todo lo contrario. Mire, como hay 85.200 parados menos que hace cuatro años en Castilla y León, ese ahorro que estamos teniendo lo estamos destinando a mejorar las condiciones de acceso a este modelo. ¿Qué hemos hecho? Ampliar el plazo de solicitud, primero. Segundo, llevar una carta certificada a cerca de 8.000 personas para que lo pudieran solicitar y se pudieran presentar. Y tercero, llegar a más colectivos beneficiarios que antes no podían beneficiarse. Usted lo ha dicho, los mayores de 55 años y las personas que han agotado el PAE. Por tanto, lo que estamos haciendo es, como hay ahorro, llegar a más gente. Habría una forma de gastar más dinero. ¿Sabe cuál? Aumentar el paro. Pero eso se lo dejamos a ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!